Música Seguimos trabajando con estudiantes del segundo año con el contenido 2.2 en el canal de Prof.Jet Vamos a trabajar con la ecuación de una recta forma, la forma punto pendiente Demuestra que la ecuación de la recta L que pasa por el punto A X sub 1, Y sub 1 y tiene una pendiente M, es Y menos Y sub 1 es igual a M por X menos X sub 1 Bien, llamémosle P, vamos a ver, al punto X, Y El punto X, Y, un punto cualquiera sobre la recta diferente del punto A, que es X sub 1 y Y sub 1 Por definición, de línea recta, M es una constante Entonces, M es igual a Y menos Y sub 1 sobre X menos X sub 1 Ahora, esto está dividiendo, pasa a multiplicar a la pendiente Es decir, M por X menos X sub 1 es igual a Y menos Y sub 1 ¿Estamos? Ahora, si lo queremos prácticamente ordenarlo, ¿verdad? Esto se puede trasladar para acá y esto para acá Es decir, Y menos Y sub 1 es igual a la pendiente por X menos X sub 1 Por tanto, la ecuación de la recta es esta La ecuación de la recta L con pendiente conocida M y un punto A, X sub 1, Y sub 1 perteneciente a la recta es Y menos Y sub 1 por M por X es igual a M por X menos X sub 1 A esta ecuación se le llama la forma punto pendiente de la ecuación de la recta Al despejar la variable Y de lo anterior, se obtiene de la siguiente forma Y es igual a M por X menos M por X sub 1 más Y sub 1 Es decir, esto, M se multiplica por los dos términos Y Y sub 1, que está negativo, pasa a lo que es positivo Donde el coeficiente de la variable X, la pendiente de la recta Y el valor de menos MX sub 1 más Y sub 1 es constante Para graficar la recta L conociendo el punto A, X sub 1, Y sub 1 Sobre ella y su ecuación punto pendiente, se hace lo siguiente Sustituir un valor particular para X y encontrar el correspondiente valor en Y Colocar sobre el plano cartesiano los puntos A, X sub 1, Y sub 1 Y el punto obtenido el numeral 1 Luego trazar la recta que pasa por ambos puntos Bien, para eso vamos a realizar este caso Encuentra la ecuación de la recta L Cuya pendiente es un medio y pasa por el punto Menos 3,2 Bien, tenemos el plano cartesiano Acá vamos a ubicar los valores positivos, los negativos, los valores de Y positivos Y los valores de Y negativos Ok Veamos, entonces vamos a utilizar Vamos a encontrar la ecuación de la recta L cuya pendiente es un medio Entonces vamos a sustituir la fórmula que tenemos acá Y menos Y sub 1, en este caso es 2 Menos Y sub 1 sería menos 2 Es igual a la pendiente que es un medio Por X menos X sub 1 que es menos 3 Pero como lleva al menos se convierte en más 3 ¿Estamos? Ok Ahora, Y menos 2 es igual Acá multiplicamos Un medio por X es un medio X Un medio por 3 sería 3 medios Ahora, un medio X más 3 medios Este menos 2 pasa acá más 2 Entonces, la ecuación sería igual a un medio X más 7 medios Si sumamos 3 medios más 2 es 7 medios Esta sería lo que es la ecuación Ahora, tenemos, vamos a graficar Tenemos el punto menos 3,2 Es acá, más o menos por acá Ahora, yo necesito encontrar el otro punto Para unirlos y ver su respectiva gráfica Ahora, yo le puedo dar un valor a X Cualquiera Por ejemplo, si yo le doy el valor de X Que vale 1 Entonces, Y es igual a un medio Por 1 más 7 medios Un medio por 1 es un medio Más 7 medios ¿A qué será igual? A 8 medios Y 8 medios es equivalente a 4 Entonces, el otro par ordenado sería 1,4 1,4 Por ahí Y vamos a graficarlo ¿Estamos? Graficamos Y esta sería Lo que es la gráfica De la ecuación Y igual a un medio X más 7 medios Vamos a resolver más casos De este contenido Vamos ahora a trabajar Con los ejercicios En este caso Dice Encuentra la ecuación de la recta Que tiene la pendiente dada Y pasa por el punto A Grafica la recta que pasa Para cada caso Bien Recordemos La fórmula de la punto pendiente Que Esto es igual a Y Menos Y sub 1 Esto es igual a M Por X menos X sub 1 Vamos a sustituir La pendiente Y el punto Entonces sería Y Menos Y sub 1 Es menos 7 Y la pendiente es 2 Por X menos 6 Sería acá Veamos Nos quedaría 2X Menos 2 Por 6 Son 12 Ahora Este menos 7 Pasa a más 7 Entonces la ecuación Nos quedaría 2X Menos 5 Ok Ahora Sustituimos Pero Sin antes Ubicar El punto 6,7 Ahora Sustituimos Un valor En X Puede ser Puede ser El 1 Puede ser El 2 El 3 Sustituyamos Que X vale 3 3 por 2 Son 6 Y 6 Menos 5 Es 1 Entonces el par ordenado Sería 3,1 Estamos Y ahí Vamos a graficar Vamos a graficar La ecuación Ahí está Vamos entonces al siguiente Y Y Sustituimos X Con cualquier valor Debole El valor De 1 1 1 Más 1 Son 2 Entonces 1,2 Sería Lo que es La El punto La pendiente Nos quedaría De esta forma Vamos al tercer caso En el tercer caso Vamos a realizar lo mismo Y Menos Y sub 1 Es 6 Y esto es igual A menos 1 Por X Más 2 Sería Por el cambio de signo Menos X Menos 2 Entonces Menos X Menos 2 Más 6 Entonces nos quedaría Menos X Más 4 Sería Lo que es la ecuación Menos 2,6 Está por acá Ok Sustituyamos Un valor Cualquiera Demore el valor De 0 0 Más 4 Es 4 Entonces 0,4 Sería Lo que es el punto Grafiquemos entonces Y la gráfica Nos quedaría acá Fíjate bien Va hacia la izquierda Porque la pendiente Es Negativa Vamos al Siguiente Y último caso Y Menos Y sub 1 Es 8 Y la pendiente Es 1 medio Por X Menos 1 Y Menos 8 Es igual A 1 medio X Menos 1 medio Y Menos Y A que va a ser igual A 1 medio X Menos 1 medio Más 8 Ok Ahora Resolviendo 8 Menos 1 medio Cuánto nos quedaría Acá nos quedaría 1 medio X X Más 15 Medios Sería Lo que es la ecuación Ok Ahora Podemos acá Sustituir En X Vamos a ubicar Primero el punto 1,8 Es por acá Vamos a sustituir X Que valga Menos 1 ¿Estamos? Entonces 1 medio Menos 1 Es menos 1 medio Menos 1 medio Más 15 medios Es 14 medios Y 14 medios Es igual A 7 Entonces El par ordenado Sería Menos 1,7 Sería acá Más o menos Y Hacemos La gráfica Nos quedaría De esa Bien Así culminamos Este contenido Para segundo año No te olvides Suscribirte Al canal De Prof. Gerard